Caillou va al autolavado Mira, Rosie, he dibujado una cara sonriente ¿Qué estáis haciendo, niños? Rosie, qué sucia estás Y Caillou, tú también Pero si yo no me he manchado, papá, ¿lo ves? Solo el dedo El coche está sucísimo, quiero que os lavéis bien los dos Caillou, ayuda a tu hermanita Pero bueno, ¿qué habéis estado haciendo? Rosie, ¿cómo te has puesto? Yo no estoy sucio, mamá, y voy a ayudar a Rosie a lavarse las manos Me parece que vamos a tener que lavarle algo más que las manos Nuestros dos jóvenes artistas estaban dibujando en el coche Pues entonces lo que hay que lavar es el coche ¿Podemos lavar el coche, papá? A Caillou le encantaba ayudar a su papá a lavar el coche Sobre todo en los calurosos días de verano ¡Vaya por el cubo! ¡Alto ahí! Hoy no tenía pensado lavar el coche Tengo mucho que hacer en casa ¿Y no tienes tiempo para llevarlo al autolavado? Pero lo que más le gustaba a Caillou era ir al autolavado Muy bien, todos al coche Nos vamos al autolavado ¡Bien! ¡Rosy también! Me parece que tú ya has pasado por el autolavado Ven, vamos a cambiarte primero Ya está Te va a encantar el autolavado, Rosie Era la primera vez que Rosie iba al autolavado Y no sabía lo que le esperaba ¡Date prisa, Rosie! Caillou ya había ido antes al autolavado con su papá Y sabía que era un sitio muy divertido Ya verás Hay un montón de burbujas de jabón Y cepillos y agua Y el coche sale limpito Combo nuevo Ya hemos llegado Semáforo rojo, para Semáforo verde, adelante Rosie se asustó un poco cuando el coche se metió en el autolavado Había tanto ruido ¡Mira! ¡Agua! Tranquila, no pasa nada, Rosie No tendrás miedo, ¿verdad? Yo no tengo miedo, papá ¡Mira, Rosie! Caillou, ¿por qué no intentas que se tranquilice? Caillou recordó que él también se asustó la primera vez que fue al autolavado Es el secador, Rosie Como el de casa ¿Preparados para el aclarado? Voy a volver a meter el camión en el autolavado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!